Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Ruiz León, de Coyahima, Tolima, de la Escuela de Música Tradicional Miguel Antonio Ospina Gómez, voy a interpretarles Amo, de Arnold Fabriceño, muchas gracias. Música Todo lo amo yo, si estás conmigo, la mañana es su sol, el campo en trigo, el cantar de las aves y arroyuelos, las flores del jardín, el aire, el cielo, porque al tenerte a ti, todo lo tengo. Cada día nace en mí, un mundo nuevo, que hasta el llanto y la risa de la gente, si estás conmigo, amor, son diferentes. Música Amo esos labios que me bendices, tu cuerpo que me dan calor y abrigo, amo tu risa frágil, amo tu cabello al viento. Música 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 Amo esos labios con que me bendices, tu cuerpo que me bendices, Música 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 ¡Gracias!